Hoy tuvimos una audiencia de conciliación, el intendente nuevamente faltó, como venimos sufriendo hace un tiempo, no da la cara, no nos explica él cuál es el problema que nosotros no podemos cobrar, se presentó su abogada y dijo que bueno, que no había nada que conciliar, entonces va a seguir el proceso. Eso es en cuanto a la corte, digamos. Estamos del INADI, sigue el proceso, teóricamente ya están presentadas todas las pruebas, estamos esperando que nos den la respuesta y seguimos esperando, seguimos. Acá estamos con el INADI casi dos años y esperando nuestro sueldo desde enero del 2020. Ustedes han prestado servicio durante dos años sin cobrar. Exactamente, nosotros fuimos nombradas en enero del 2020 en el Consejo Deliberante de Paclin. El nombramiento nuestro lo hizo el que era presidente en ese momento, que es el señor Hugo Sabio. Fuimos designadas cuatro personas. Laura Varela, que es mi compañera y la que me acompaña ahora, que es la que tiene problemas también como yo para cobrar, y dos varones. Los varones cobraron en tiempo y en forma. Nosotros trabajamos dos años, se cumplió nuestro contrato y no hemos podido cobrar. Y bueno, tuvimos esos dos años, que encima fueron dos años duros, porque nos tocó el periodo de pandemia. Y bueno, que necesitaba, como todo el mundo, necesitaba trabajar y bueno, y acá estamos. ¿Cree que todo esto se da necesariamente por una cuestión política? Creo que hay una cuestión política y yo también creo que hay una cuestión de géneros, porque si fuimos nombrados cuatro, y los dos varones trabajaron en tiempo y en forma, cobraron en tiempo y en forma, están trabajando actualmente porque ellos siguieron en sus puestos de trabajo, más allá de que hubo un periodo en el que tuvieron que también concurrir a la corte, pero fueron reintegrados al trabajo y nosotros seguimos acá. ¿Los cuatro fueron nombrados en el mismo decreto? Nosotros fuimos nombrados, los cuatro con el mismo instrumento, por la misma persona, en el mismo lugar y espacio, cumplíamos todas las funciones en el Consejo Deliberante, el mismo mes, el mismo día, todos. ¿Y ahora no se ha expresado, cree que tiene que ver por tratarse de un intendente peronista? Yo creo que sí. El presidente de ese momento era el señor Hugo Sabio, que pertenece al partido Juntos por el Cambio. Nosotros trabajamos con el señor Hugo, trabajamos con el señor Hugo, pertenecemos a un partido, y creo que también tiene que ver con eso. ¿Qué tipo de respuesta le dio Sabio al momento de empezar ustedes el contrato y a lo largo del tiempo que no cobraban ningún servicio, no cobraban por prestar servicio? Bueno, él hizo los reclamos porque nosotros nos dirigimos directamente a él, porque él era nuestro jefe directo, él hizo las presentaciones, se fue personalmente a tratar de hablar con el intendente, con la secretaria de gobierno en ese momento, que es la actual senadora de Paclin, que también no tuvimos ningún tipo de apoyo, ni como mujer recibimos el apoyo, porque fuimos dos mujeres, o casualidad dos mujeres las que no pudimos cobrar y dos hombres los que sí cobraron. Para mí hay también una cuestión de género ahí. En alguna instancia, ¿qué dijo el intendente? ¿Por qué no les iba a pagar? No estamos hablando de esta última reunión, sino anteriormente. ¿Qué dijo? ¿Que no les corresponde? ¿Que no han prestado servicio? ¿Cómo justificó el no pago? En su momento dijo que no corresponde. Estuvo diferente, ni él sabía por qué, porque en realidad iba cambiando su versito. Pero una de las cuestiones que él planteaba era que el señor Hugo Sabio no tenía facultades para nombrarnos. Pero el señor Hugo Sabio es el que nombró a las otras dos personas que trabajaron en el mismo lugar y que cobraron y que siguen trabajando actualmente. ¿Tiene idea cómo continúa el proceso legal luego de la audiencia de hoy? Y tendremos que esperar que nos informe nuestra abogada, pero bueno, supongo que vendrá el periodo de pruebas. Gracias por ver el video.